Franco Továrez es mi nombre, gerente de operaciones de Voltefra, la empresa concesionaria de servicios de excursiones en el Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Fioja. El parque está ubicado en el centro oeste de la provincia de La Fioja. Desde ese lugar, ustedes pueden acceder por Ruta Nacional 76, en el kilómetro 141, se encuentra nuestro parador. Nuestro centro operativo, desde allí es donde nosotros desarrollamos las excursiones dentro del área protegida. El Parque Nacional Talampaya tiene una belleza escénica incomparable, patrimonio de la humanidad, declarado en el año 2000 y el año pasado, en el 2019, logramos también el título de la séptima maravilla. El atractivo principal del parque es el Cañón de Talampaya, básicamente un cañón que se eleva, se transita por el lecho del río, que lleva el nombre de Talampaya, un cañón de unos 150 metros de altura aproximadamente, y unos 300 metros de ancho en la parte central, por donde nos permite hacer una visitación de unas cuatro o cinco estaciones, para poder apreciar la belleza del lugar. La experiencia Cañón de Talampaya, en bus, con una duración de dos horas y media, haciendo cuatro estaciones, donde el visitante puede caminar por pasarelas, aproximadamente entre 15 a 20 minutos, en cada una de las estaciones. Luego, tenemos el Cañón de Talampaya más cajones de Shimpa, una experiencia de unas cuatro horas y media, que se puede visitar en nuestros camiones 4x4, con butacas en la terraza, o escotillas, donde el visitante tiene la opción, luego de caminar en la primera estación, de acceder a la terraza de estos camiones, para poder viajar al aire libre. Como un valor agregado a esto, tenemos en el centro del cañón, un servicio de catering, donde permanecemos un poco más de tiempo, hacemos un brindis con nuestros visitantes, mientras contemplan el paisaje. Consta de cinco estaciones y cuatro horas y media, aproximadamente, la duración. Y tenemos también un producto que es muy nuevo, lo hemos lanzado este año, que es el Full Talampaya. Consiste en hacer el Cañón de Talampaya, más cajones de Shimpa en estos camiones 4x4, sumado a una caminata a los balcones de Talampaya. Donde el visitante tiene la posibilidad de apreciar el Cañón de Talampaya desde arriba y de todo el valle. Nosotros tenemos alrededor de 70.000 visitantes al año, y la verdad que el sitio se conserva en un estado impecable. El restaurante tiene capacidad para 120 personas, dentro del complejo. Tiene una carta muy variada, con algunas comidas típicas también, algunas creaciones. Van a encontrar el clásico Locro, por supuesto, Chivito al disco. Que sepan que nosotros los estamos esperando en La Rioja y en el Partido Nacional Talampaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!